Capítulo 29 Suplir los descuidos con la alabanza divina Suplicaba a Matilde por una persona atribulada y la vio ante el Señor que le decía, Mira, perdono a ésta todos sus pecados, pero debe suplir mediante la alabanza todas sus negligencias y pecados. Cuando en el prefacio se dice, Por él los ángeles alaban tu majestad, que me alabe unida a esa sublime alabanza celestial, con la que la adorable Trinidad se alaba y es alabada a sí misma, alabanza que derrama en la Santísima Virgen y todos los ángeles y santos. Que recite un Padre nuestro, y que le ofrezca unida a la alabanza con la que me alaban y bendicen el cielo, la tierra y toda la creación, suplicando que acepte yo su oración, por medio de Jesucristo, Hijo de Dios, mediante el cual asciende con suma complacencia a Dios Padre todo lo que se le ofrece. Y de este modo son suplidos por mí todos sus pecados y negligencias. Quien haga esto que tenga por seguro que recibirá la misma gracia. Porque como se ha dicho, el Señor lo dijo más arriba. Es imposible que el hombre no alcance lo que ha creído y esperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!